Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, te cuento, ya estoy a punto ya de acabar con tu figura, ¿vale? Me faltan un par de detalles, pero nada, en tres días así ya está terminada. Tengo que ponerle aquí la bandera, una bandera grande que voy a hacer de Ferrari, agregarle unos detalles aquí en la base, y ya estaré preparada como para sacarle las fotos y enviarte todos los detalles para que las veas muy bien. Muy bien. Bueno, le he puesto los volantes de tela para darle el efecto a tu vestido y ya está. Bueno, en un par de días ya me pongo otra vez en contacto contigo, esta vez ya será para mostrarte la figura terminada con las fotos y todos los detalles, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego.